Bienvenidos al sorteo 1758 de Dorado Noche para hoy sábado 10 de diciembre. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial de Inlínia S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y de la Lotería de Bogotá. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. En Bogotá y Cundinamarca descarga la aplicación Paga Todo, regístrate, recarga y juega Chance, Maxi Chance, Super Chance, Paga Millonario o Chance Millonario y dale un chance a tus sueños. Y mucha atención porque ya vamos a conocer el número ganador. 6, 0, 5, 5. Vamos a verificar 6, 0, 5, 5, 60, 55. Delegado, ¿es correcto el resultado? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.